Hacia adelante, Dessy. Hacia adelante. Vamos a ir ahora a la pasada. Muchas gracias, Dessy. Ahora sí, en la línea del fondo. Con el número 15 presentamos a Igui Noriet del Castillo. Adelante Igui. Ella es de Lima, al igual que Dessy. Muchas gracias. Con el número 16 presentamos a Brittany Bravo, de Lima también. Muchas gracias, Brittany. Con el número 17 tenemos a Joárez Borràs Baldeonu. Otra cuesta de Lima. Muchas gracias. Cerrando esta categoría tenemos a la treta número 18, de Alequipa, de Ucares Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la premiación. Quinto lugar. Quinto lugar. Quinto lugar es para la atleta número 14, Dessy Anaí de la Cruz, de Lima. Adelante, Dessy. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Fuerte el aplauso para ella! Cuarto lugar es para el número 16, Brittany Bravo Arellano, de Lima. Tenemos reception. Am classe López, Maria Crescu en el camino. ¡Fuerte el aplauso para llega mucho mejor! ¡Fuerte el aplauso para ella! Tercer lugar. El tercero es para el número 17, Joar y Jessica Borràs Baldeonu. También de Lima. Nos quedan dos atletas, por favor, juntas al medio Aquí tenemos campeona y subcampeona Vamos primero por la subcampeona Junior, en bikini Ella es la atleta número 18 Eucariz Beatriz Bolívar, de Arequipa Por lo tanto, tenemos campeona Gini Junior, ella es de Lima Tiene el número 15 Y se llama Iwi Noriet del Castillo Fuerte el aplauso para esta señorita Que se acaba de ganar el Mister Perú Nada menos Diploma Santizo en las otras cuatro, por favor, chicos Los ganadores de Junior entran a los absolutos Por favor, los diplomas de las 5 al piso Los diplomas de las 5 al piso